¿Qué es el reloj digital? Se está dando acá la confección de textil para el profesor Chiquiruna, se está dando en su totalidad, todo para acá, para el arreglo, pintado, todo acá en sus herramientas para las máquinas que les han faltado piezas se les han comprado a costado. Gracias a la señora que me ha brindado la oportunidad de comprarme los accesorios que han faltado, lo cual me va a permitir trabajar sí ahora en un 100% en función a la especialidad, porque no se ha podido trabajar al 100% por la falta del deterioro que han tenido las máquinas. ¿Esas son las máquinas de coser? Sí, las máquinas de coser. Entonces, con la ayuda de la... Así que, ¿y qué trabajo realizan ustedes de ese reloj? Bueno, la responsabilidad de mí es formar profesionales técnicos de mando medio, lo cual estamos buscando en llegar al nivel máximo que se debe dar, porque hay que ser sinceros, no se ha trabajado la debida pauta que requiere la especialidad. O sea, hoy le estamos dando, digamos, un camino diferente, porque se quiere formar técnicos de mando medio en comisiones industriales. Le mando... La razón es, digamos, anterior de que el equipo se ha deteriorado, usted sabe que si no hay material... Claro, claro. ...completo no se puede trabajar. Le consta a las alumnas que a veces una o dos máquinas funcionando y al resto de alumnos pues está. Vemos también allá unos tarros de pintura. Sí, son para el pintado, por eso decía, para el mantenimiento ya del taller del árbol pintado en general. Se le hace un pintado completo interno. ¿El estilo está? Sí, está. Ah, ya, ya. Casi no lo están haciendo mucho en la actualidad, porque... Estuve conversando con el profesor Cerna de que tendría que plantearse un proyecto para realizar confecciones de calzada. ¿No? Imagínense, la industria del cuero es algo pues que realmente no le tomamos importancia. Claro. Porque en sí, usted sabe que la importación de materias, o sea, de productos ya derivados del cuero, tienen auge. Entonces solamente lo... Imagínense, si sabemos que el porvenir en Yujillo... Claro, es el empobre. ...es una zona que a pesar que es convulsionada, pues tiene bastante realce y ya está, digamos, promocionado en el extranjero, donde el Perú ha ubicado un lugar, tiene su lugar, la preponderancia en el desarrollo que estamos avanzando. O sea, ahorita no hay profesor para... Sí hay profesor, pero se ha indicado a este... Como luego no tienen taller, por eso que no lo saco. Ah, no tienen el lugar. No tienen el lugar. Se ha colaborado para todos, de CTA, para los profesores, para que se vayan a concurso de cascas. También se está apoyando para incentivar a los alumnos para cuando concursa, se les apoya. Y todo se les apoya. También se está colaborando para el sector bibliotecario. También se le ha comprado pintura. Se le ha comprado todo para que las fiestas aniversarias del colegio esté bien pintado y ordenado, sobre todo. Como se debe mantener una biblioteca. Y eso lo ha asumido APAFA en su totalidad también. Y hago presente a los padres de familia de la asociación de APAFA. Agradecerles por la colaboración también de ellos que si no hubieran aportado para matricular a sus hijos, tampoco no hubieran podido hacer nada. Agradecerles por la colaboración también de yo.